¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? Esta es la ley que Dios ha establecido. Se llama la ley de la expectativa. Es una ley. El hecho es que tendemos a obtener lo que esperamos de Dios. Dios no está limitado. Lo que limita la bendición y el poder de Dios en tu vida es tu falta de fe. Eso es lo que Cristo dice. Tendemos a ver lo que esperamos ver. Tendemos a escuchar lo que esperamos escuchar. En uno de estos días de oración siento el rechazo como a todos nos duele. Y ando caminando. Y le dije así al Señor. Jamás voy a olvidar. ¿Dónde estaba? Y te puedo llevar al lugar donde yo estaba. Y le dije así a Dios. Le dije Señor yo entiendo cómo funciona cierta política. Y yo entiendo. Y yo entiendo que puertas se me han cerrado. Y ahí se me van a seguir cerrando. Y le digo yo entiendo. Y esto es lo que te pido. Lo único que te pido mi Señor. Es que me abras puertas más grandes. Para yo simplemente continuar. Hacer lo que soy haciendo. De predicar a Cristo. Y de traerle a mi gente latina la verdad de la palabra. Es todo lo que te pido. A mí no importa dónde. Dame la oportunidad. De predicar a Cristo. Es todo lo que pido. Porque Cristo salvó mi vida. Y Cristo es la salvación. De mi gente. De eso estoy seguro. ¿Y sabes qué? El día de hoy. No me faltan invitaciones de cualquier país en Latinoamérica. Digo, por supuesto, siempre digo más no porque viajo muy poco. Y siempre me recuerdo de la oración. ¿Qué ese día hice? ¿Qué ese día hice? Y mi camino de fe que no ha sido fácil. Pero ahora veo las bendiciones de Dios. Pero el problema es que tú nunca vas a ver las bendiciones de Dios en tu vida hasta que no entres a tu camino de fe. Porque tú no puedes vivir por la fe de Freddy de Ande. Yo no puedo vivir por tu fe. Tú tienes que vivir y ejercer tu propia. ¿De qué me sirve decirle a Claudio? Claudio, quiero hacer músculo. Compré una membresía de gimnasio. Échale tú una hora para que a mí me crezca el músculo. El único músculo que me va a crecer a mí si él anda al gimnasio es el musculote que traigo aquí de la panza y la barriga que cargo. Me agarraron eso esta noche. Entonces tendemos a recibir lo que esperamos. Esto es la ley de fe. Dios dice que tienes que elegir porque conforme a vuestra fe. Conforme a vuestra fe os sea hecho. No a la fe del pastor. No a la fe de tu esposa. No a la fe de tu esposa. Yo le doy gracias a Dios que mi suegra es una gran persona de fe. Increíble fe que tiene mi suegra. Increíble. Pero yo le doy gracias a Dios que mi esposa tiene su propia fe. Me están agarrando la onda el día de hoy.